Buena comunidad de Remnant Doh, si estás en el calabozo del lamento en Yaesha y no sabes cómo hacer este rompecabezas es sencillo. En la primera página de este libro vamos a observar un emblema, lo importante es el color del emblema, en mi caso el emblema es color rojo. Como mi emblema es rojo en el libro voy a buscar las tumbas que las sábanas son de color rojo y los símbolos correspondientes son los correctos para poder completar este rompecabezas. En el mismo cuarto que se encuentra el libro están todas las tumbas, hay dos pisos, en mi caso buscamos todas las sábanas de color rojo, miramos los símbolos y esos serían los símbolos correctos para completar el rompecabezas. ¡Suscríbete al canal! Nada mi gente, si aprendiste algo nuevo con este video no olviden suscribirte a mi canal y darme un like, me va a seguir ayudando a poder brindarle más contenido como este en un futuro. Acuérdense que estamos en twitch.tv slash bookie33 y en twitter, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!